Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Un saludo a todos desde la Argentina, República Argentina. Estoy transmitiendo este webinar. El día de hoy es el webinar de la tecnología del nuevo sistema de transporte aéreo futurista y sobre todo ecológico. Vamos a comenzar con un video que les va a sintetizar directamente cómo está compuesto este sistema de transporte, cuáles son los beneficios que trae para toda la humanidad. Realmente es algo totalmente innovador que sí o sí estamos buscando o perfilándonos ocupar hasta el 50% a nivel mundial de lo que es transporte de personas y de cargas. Así que, bueno, para iniciar me presento. Soy Jano Reyes, desde la República Argentina para el Fondo de Inversiones Skyward Community, donde vamos hoy a ver un webinar que directamente ustedes van a poder conocer todas las partes técnicas, todas las partes de ingeniería, todo lo que en realidad este sistema de transporte trae para todo el mundo. Como les decía, continuando con la presentación, yo soy especialista en network y neuromarketing, conferencista, motivador, formador de líderes y equipos de producción, presentador de negocios y productor de eventos. Entonces, con esta presentación vamos a iniciar sin demorar más. Sí les pido que tengan mucha atención en este video que voy a poner, porque muestra todas las soluciones que trae este nuevo sistema de transporte aéreo futurista. Está muy detallado, es un video que también tiene audio en español, así que sin demorar vamos a comenzar con el video, y a posterior van a poder conocer más detalles sobre esta tecnología. Muchas gracias. Gracias. El mundo moderno es una carrera constante. Todo el tiempo vamos a prisa en alguna parte, y nosotros no tenemos el tiempo. Los sistemas de transporte de segundo nivel resuelven los problemas de los atascos de tráfico, lo que permite moverse por la ciudad con velocidades de hasta 120 kilómetros por hora. Sistemas de cruces de carreteras simplificadas eliminan la posibilidad de los atascos de tráfico. Sistemas de highway pueden ser integrados en las instalaciones de infraestructura existentes y no tienen ninguna restricciones fundamentales. Las estaciones pueden ser parte de los proyectos de infraestructura. No es necesario el uso de coche personal para llegar con exactitud al lugar de su destino. Soluciones logísticas de Skyway minimizan el momento del transbordo entre las estaciones de transporte urbano. Solo tienes que pasar de un nivel a otro. Entre las líneas de transporte urbano e interurbano, con velocidades de hasta 500 kilómetros por hora. El intervalo mínimo y seguro entre los vehículos en el sistema de Skyway es de 2 segundos. Un sistema automatizado de control del vehículo, que elimina las posibilidades de un error del piloto. El tiempo es un movimiento. Dándole la libertad de movimiento, le damos el tiempo. Si quiere que su tiempo pertenezca a usted, es el momento para Skyway. Te presentamos sistemas de transporte optimizados, en los cuales el movimiento de las personas y de mercancías es realizado por el ligero paso elevado especial. El paso elevado de Skyway permite proporcionar un nivel de seguridad sin precedentes, reducir la necesidad de la construcción de carreteras, cantidad de materiales, los costes de su construcción y de operación, aumentar la velocidad, optimizar el consumo energético. Los soportes de enclaje, teniendo gran parte de la carga, pueden realizar la función de las estaciones de viajeros y de transbordo. Dos rieles de hilos, en vez de un camino sólido. La construcción de los soportes de enclaje de paso elevado, no requiere la construcción de las estructuras de cimentación y permite reducir la adquisición de tierras para la construcción de carreteras. Alta uniformidad de la vía, debido a la tensión y por ausencia de las puntas de dilatación. La reducción de la carga sobre los soportes intermedios, que están a una distancia de 300 metros uno del otro, permiten hacerlo más ligeros y más baratos que los pasos elevados convencionales. El centro, está con cables de acero, que transmite la carga importante sobre los enclajes de soporte. Entre los soportes de enclaje, hay 5 kilómetros de distancia. Aerodinámica excepcional, se logra mediante la eliminación de un camino sólido. Espaciosidad del interior, hasta 24 personas. Capacidad de carga, hasta 2.400 kilogramos. Pero en bruto, hasta 15.000 kilogramos. Velocidad hasta 500 kilómetros por hora, con la potencia del motor, de 300 kilobats. Gran variedad de variantes, dependiendo de la ubicación y de alcance. De cero accidentes. La ausencia de los obstáculos en la circulación. Un sistema especial, elimina el riesgo de descarrilamiento. Sistema de control de seguridad. Fuentes de alimentación. La comunicación, totalmente automatizados. No es ficción, es realidad. En el territorio de la República de Bielorrusia, se está construyendo el ecoparque tecnológico. El área del complejo, es de 36 hectáreas. El complejo contará con las muestras existentes, de todas las soluciones de transporte, de Skyway. Ciudad, velocidad hasta 150 kilómetros por hora. Espaciosidad del interior, hasta 84 personas. De paseo, velocidad hasta 150 kilómetros por hora. Espaciosidad del interior, hasta 3 personas. Ciudad, velocidad hasta 150 kilómetros por hora. Espaciosidad del interior, hasta 14 personas. De carga, capacidad de sección, hasta 2 metros cúbicos. Productividad, hasta 200 millones de toneladas por año. El desarrollo de la tecnología, lo están haciendo UPO de profesionales. 15 burós de ingeniería, y su propio centro experimental, de la investigación y de producción. El número de empleados, son más de 180 personas. Estamos trabajando en todas partes. Estructura de la vía. Infraestructura. Logística. Fabricación. El material rodante. Sistemas de control. Sistemas de suministro de energía. Nos esforzamos para hacer este mundo mucho mejor. Nos esforzamos para hacer este mundo más limpio. Construimos el transporte más ecológico y más seguro. Para dar el tiempo a las personas. Porque sabemos. Skyway. Bien, espero que hayan visto de manera atenta este video. Porque en realidad, AIR se resume muchísimo cómo está compuesta nuestra compañía, cómo está compuesto el sistema de transporte. Y cuál es la finalidad de esto para todas las personas. Y no solamente para las personas, sino también para el transporte de cargas. Vamos a avanzar. Nosotros hemos hecho un análisis a nivel compañía y a nivel mundial. Hay diferentes problemas que están cada vez en crecimiento. Viene desde hace muchos años. Pero cada vez va creciendo mucho más la problemática. Y alguien o alguienes o un grupo de personas o una persona. Tenemos la posibilidad de cambiar ese tipo de problemas existentes al día de hoy. Tenemos la posibilidad de crear cosas nuevas. Y tenemos la posibilidad de reconstruir este planeta que poco a poco se fue destruyendo. Pero no solo, sino que fue destruyéndose por la mano del hombre, por la mano del ser humano. En realidad no se están cuidando los recursos naturales. Todo lo contrario, cada vez se está contaminando más. Pero tenemos que colaborar para que esta realidad cambie. Y para que no solamente nosotros, sino que nuestros hijos, nuestros nietos, nuestras generaciones futuras, puedan tener un mejor lugar habitacional en este planeta. Y que también algún día puedan decir, mi papá o mi abuelo, o mi mamá o mi abuela o mi bisabuelo, hicieron algo para que hoy yo viva en un planeta limpio, cuidado, un planeta saludable. Entonces, los problemas que nosotros hemos analizado, más allá de que son muchísimos, pero en lo que se refiere al transporte, al sistema de transporte y a la contaminación son estos. Principalmente sabemos que hay sobrecarga en todas las rutas y carreteras del mundo. Pero esto es simplemente por la cantidad de vehículos que hay. Y al haber mayor población a nivel mundial, al haber mayor cantidad de infraestructura, casas, edificios, centros comerciales, también hay mayor cantidad de vehículos que se trasladan por estas carreteras. Entonces, todo tiene una cierta capacidad. Pero cuando sobrepasamos las capacidades límites, es cuando empezamos a ver los problemas. Hoy en día, el primer problema del que estamos hablando es la sobrecarga o la superpoblación de vehículos a nivel mundial. Por otro lado, eso genera seguridad, que es el segundo punto, como ustedes están viendo aquí en la pantalla. Genera falta de seguridad, mejor dicho. Genera accidentes de tránsito. Genera muchos accidentes donde las personas quedan lisiadas para toda la vida, donde realmente hay muchas familias que pierden la vida a causa de estos accidentes. Se están inventando muchas cosas, pero muy pocas personas están inventando algo que solucione esos problemas. Sí, se crea una automotriz nueva, un vehículo nuevo, nuevos diseños y demás, pero nadie está solucionando la falta de espacio físico que hay. Por otro lado, también tenemos el problema de contaminación ambiental. Muy pocos están haciendo cargo y están tomando conciencia las plantas industriales, las empresas. Vamos desde lo más pequeño, desde una persona hasta una empresa o hasta una industria. Muy poco está avanzando la concientización sobre cómo hacer para contaminar menos. Es más, hemos tenido que esperar que suceda un problema de pandemia mundial como fue COVID-19 para que se detengan las fábricas, para que dejen de contaminar. Hay una fotografía que se puede encontrar por todos lados o varias fotografías, varias imágenes, donde se ve toda la atmósfera antes de la pandemia y durante la pandemia. Como se detuvieron muchas fábricas, realmente la atmósfera ha cambiado muchísimo en ese tiempo. Y yo preguntaría, ¿necesitamos que haya una pandemia mundial para que tengamos una toma de conciencia? Y ojalá que no. El cuarto problema es el alto consumo de energía. Se consume muchísima energía para diferentes fines. Nada más que en realidad sería mucho mejor que en lugar de consumir los recursos naturales que tienen este planeta para generar energía, podamos captar la energía a través de la energía solar, la energía eólica. Todo eso, si se encaminaran las personas, las fábricas, para poder captar la energía que necesitan a través de estos medios, sería mucho mejor el uso de energías renovables, energías limpias. En lo que vamos avanzando, estas imágenes realmente reflejan de lo que estamos hablando. El primer problema, la sobrecarga en las rutas. Aquí ustedes ven una autopista que está en Buenos Aires, en una provincia de Argentina. Como ahí se ve claramente lo que estábamos hablando. La cantidad de vehículos, no solo de un tamaño reducido, no solo automóviles, sino también vehículos de carga, camiones, colectivos, que es un transporte de pasajeros, pero es un vehículo grande en sus dimensiones. No se ha determinado que por una vía tienen que transitar vehículos de un tamaño menor y por otra ruta, por otra carretera, los vehículos de carga. Van todos juntos. Entonces, ustedes saben que eso genera mucha inseguridad y accidente de tránsito. En lo que respecta al tema de la contaminación ambiental, aquí tenemos una imagen muy clara de una planta industrial contaminando, contaminando el aire que respiramos. Eso realmente ya no debiera existir a estas alturas. Estamos en el año 2022. Realmente ya tendríamos todos que estar utilizando energías limpias, pero lamentablemente eso no sucede. Miren aquí otro ejemplo, como los afluentes de las fábricas, de las industrias, trasladan estos líquidos químicos, que en realidad tienen mucha, mucha carga química, todos los desechos y residuos, pero son arrojados a las aguas de un río, al mar, donde también están haciendo daño no solo a la vegetación, sino a los animales que viven en el río o en el mar. Esto después se derrama, esto también se dispersa por los campos donde están sembradas las comidas, las verduras y las frutas que nosotros comemos, lo que nosotros consumimos. O sea que todo se está contaminando. Es por eso también los problemas de salud de personas, por la contaminación que hay en los alimentos que consumimos. Miren, aquí van a ver otra imagen que también refleja todo el daño que está haciendo el ser humano en el planeta. Miren, esta montaña prácticamente es una montaña de basura. Esto no se lo ve en una sola ciudad del mundo, sino que en muchos países del mundo tenemos que lamentar este acto, ¿no? De no cuidar el planeta, cómo se ensucia todo, cómo se contamina. Aquí van a ver una imagen más que también sirve para tomar conciencia los incendios forestales. Miren ese pulmón energético y de oxígeno que son los bosques. Miren cómo se pierden cientos y cientos de miles de hectáreas a causa de los incendios. Muchas veces los incendios son por la naturaleza misma y muchas veces son causados a propósito. Sin saber que de esa forma estamos destruyendo nuestra propia vida. Nuestra propia vida la estamos destruyendo. Esta imagen también se está reflejando de una manera muy clara cómo esta gente está trabajando para tratar de frenar este gran incendio. En muchos casos se puede solucionar el problema y en muchos casos no. Y lamentablemente en muchos casos también se pierde vida por los incendios forestales. Lo que yo les hablaba sobre el tema de la falta de espacio físico en el planeta. Y hay cada vez más personas, más infraestructura, más vehículos, pero menos espacio. Para que podamos, para que en realidad se pueda avanzar y se pueda abrir nuevos caminos. Que es lo que hacen las empresas y las compañías constructoras de caminos. Tienen que destruir bosques, tienen que destruir lugares naturales para que puedan crear nuevas rutas y nuevos caminos. Pero bueno, por un lado buscan la solución para una cosa, pero por otro lado están destruyendo otra, que es mucho más vital todavía. En lo que se refiere al consumo de energías, que hablábamos que uno de los grandes problemas es el alto consumo de energía. Ustedes podrán ver aquí que el 91% de la extracción de energía para el planeta viene de la explotación del carbón, el gas, el petróleo y la energía nuclear. Están ocupando un porcentaje mayor en todo el consumo de energía en el planeta. Cuando en composición, si ustedes ven este cuadro, en el 8% nada más está ocupando las energías limpias. Solamente un 8%. Ojalá que eso vaya en crecimiento y en algún momento con la toma de conciencia de todos podamos hacer un cambio en este gráfico que están viendo. Y sea menor el consumo de las, el resto de las energías, los recursos naturales y sea mayor el uso de energías limpias. Vamos a avanzar un poco más. Si nos ponemos a hablar de lo que hoy vamos a encarar como tema, como es la tecnología de nuestra compañía, tenemos que hacer una comparativa. La tecnología ha nacido en un momento y desde que ha sido, desde que ha comenzado, no se ha detenido nunca. Por el contrario, siempre fue avanzando, siempre se fue descubriendo cosas nuevas, tratando de implementar algunas mejoras, tecnología digital, aquí como ustedes están viendo este vehículo en la pantalla, es un vehículo de última generación. Miren todos los detalles, desde el diseño, desde la aerodinámica con la que cuenta, pero ¿qué es lo que pasa? Sigue siendo un vehículo de cuatro ruedas y un vehículo terrestre. Entonces, sí, es muy bonito, es hermoso, muy veloz, muy tecnológico, pero está ubicado en el mismo plano que todos los demás vehículos. Va a ocupar también un espacio físico en las carreteras. Imagínense que acá están viendo uno, pero si empezamos a ver la fabricación en serie que hay de vehículos en las diferentes automotrices, no vamos a tener el año 2050 espacio para nada, para absolutamente nada, ni para fabricar un vehículo más, porque cuando esto ya esté saturado de manera total, ni las automotrices van a poder fabricar más vehículos, porque no va a haber espacio donde se muevan, y no va a haber quien compre ya, porque no hay espacio. Entonces, es el gran problema la falta de espacio físico. Sí, es verdad que todo va avanzando, inclusive los modelos y diseños, pero que también abarca a los trenes, a los ferrocarriles. También ha cambiado muchísimo su diseño, al cual que están viendo aquí en la pantalla, comparado como eran las locomotoras antiguas. También han avanzado en la tecnología, pero también sigue siendo un medio de transporte terrestre y que también puede sufrir o causar accidentes. Acá tenemos una personalidad muy conocida a nivel mundial, que es el titular de Tesla, Elon Musk, presentando una de sus joyas, una de sus mejores creaciones, más allá de diferentes proyectos que él tiene, pero en este caso se ha aplicado la tecnología del uso del piloto automático. Aquí lo van a ver en una imagen más, lo que ofrece Elon Musk a través de su compañía. La posibilidad de poder viajar en un vehículo con piloto automático. Y lo muestra tal cual aquí en la imagen. El propietario del vehículo, mientras el vehículo lo traslada, él va leyendo un periódico. Acá vamos a ver otra imagen más y después ustedes mismos van a poder hacer su propio análisis. En esta imagen ustedes ven también como otro dueño de vehículos de estos con piloto automático. Está distendido de una manera muy cómoda, inclusive en el asiento trasero, recostado, viendo su celular, estirando sus piernas. Y el vehículo va siendo, va recorriendo toda esta carretera solo, en modo automático. Pero miren lo que sucede cuando esos vehículos están rodeados de otros más, porque diferente sería que estos vehículos tengan su propia vía solamente para ellos. Pero al estar unido a los vehículos tradicionales, lo que sucede es esto, lo que ustedes van a ver aquí. Un accidente totalmente fatal, totalmente destruido el vehículo, tal cual como se ve en la imagen. Esto sucede cuando se pone a prueba un vehículo que desarrolle la tecnología que tiene aplicada, pero cuando no se hizo tampoco las pruebas correspondientes, cuando no tuvo la prudencia necesaria esa compañía de probar todo si realmente funciona o no, pónganse a analizar un poco más y sepan que los ocupantes de este vehículo destruido tuvieron que sufrir las consecuencias por el error de la compañía que construyó algo que en realidad no era tan seguro como parecía. Lo lamentable de esto es que las personas terminan siendo experimento de los empresarios. Y eso está lamentablemente totalmente mal. Sería muy feo que tenga que perder vidas la familia que compró un vehículo de estos porque no se tomó los recaudos necesarios o porque la seguridad que supuestamente tenía no era cierto. Así que aquí van a ver una imagen más. Esto sucede cuando las empresas y empresarios solamente quieren tener facturación rápida pero no pierden la seguridad de las personas. Por acá hay una noticia que dice Tesla reconoce el segundo accidente mortal en los Estados Unidos con un coche que circulaba en piloto automático. Y ahí lo dice claramente la noticia. Segundo accidente mortal. Tenemos que perder vidas porque se está probando una tecnología aplicada en un sistema de transporte, en un vehículo. No es lo más óptimo. Seguido con esta problemática, vemos aquí también los choques, los accidentes de tránsito que suceden minuto a minuto en el mundo. Siempre hay un accidente de tránsito, siempre hay que lamentar pérdida de vida de personas o personas que quedan lisiadas para siempre. Esto tiene que tener sí o sí una solución. Pero ¿qué solución podemos dar si toda la tecnología ya la hemos aplicado a los vehículos? Hay algo que no se hizo. No se analizó el espacio físico. Cada vez se hacen más vehículos para ocupar el mismo espacio pero nadie se había dado cuenta hasta este momento que podemos hacer un cambio y que hay espacios. Si bien es cierto, no son espacios terrestres. Son espacios aéreos. Y el responsable de esta solución es esta persona que ustedes están viendo aquí en este webinar, que están viendo en esta pantalla en este momento. Estamos hablando del ingeniero y doctor científico Anatoly Eduardovic Yuniski. Es un científico con más de 70 años que todo su conocimiento, toda su sabiduría y toda su ciencia la está poniendo en beneficio de la humanidad. Muy poco se habla de las personas que piensan en toda la humanidad. Y muy rápido y muy fácilmente se habla de personas que traen proyectos millonarios, que traen novedades, pero que nos dejamos nosotros enseguecer con todo lo que se está presentando. Pero vemos que nadie busca crear algo con beneficio para todas las personas del mundo. ¿Qué es lo que ha creado Anatoly Yuniski? Entre muchas cosas, porque tiene más de 200 inventos científicos y más de 20 monografías. Es también especialista en todo lo que son patentamientos de inventos científicos. Él ha creado lo que ustedes están viendo detrás de él, que es un sistema de transporte totalmente evolutivo y futurista, como lo es Skyway o USky, como ustedes quieran llamarlo. El sistema de transporte tiene muchas características que trae soluciones a todos estos problemas de los que hemos estado hablando. Esta imagen que está aquí muestra, a través de una vista aérea, de una imagen aérea, cómo está implantado nuestro Ecotecnoparque en Bielorrusia. En este lugar, en este predio, antes se utilizaba para las maniobras de los tanques de guerra, pero fue cedido a nuestra compañía, y hoy en día son 36 hectáreas, donde se trabaja a las 24 horas del día, con la creación de estos proyectos futuristas, como es el sistema de transporte aéreo. Como yo les decía, hay un espacio que nadie estaba aprovechando más allá de los aviones, es el espacio aéreo intermedio. Es la gran solución para todos los problemas terrestres que están vinculados con el transporte. Ocupar un espacio aéreo intermedio, no a la altura de los aviones, un poco más bajo, pero tenemos todo el espacio del mundo ahí, para que podamos trasladar personas a esa altura, para que podamos trasladar cargas sin la necesidad de que esté interrumpido por otros vehículos. De esa forma generamos mucho más la seguridad para las personas y las cargas. Lo que ha creado Natural Ionis, que es esto, Skyway, es el sistema de transporte innovador que se mueve sobre el suelo a lo largo de los rieles de hilos de alta resistencia. Y aquí me voy a detener. ¿Por qué dice rieles de hilos? No son los hilos comunes que estamos acostumbrados a ver. Estas vías, porque si ustedes ven en la imagen, el vehículo eléctrico futurista está apoyado sobre una vía. La gran creación en la parte de transporte que hizo Natural Ionisky es elevar las vías al cielo. Quizás eso lo vieron alguna vez en alguna película de ficción, pero hoy ya es realidad. Natural Ionisky hizo un sistema de vías con suportes de anclaje para poder elevar esa vía al cielo y que se puedan trasladar estos vehículos con rodamiento propio sobre la vía. Es mucho más avanzado que los sistemas de transporte por la gravitación magnética, por ejemplo. Es mucho más avanzado, mucho más seguro y mucho más veloz. Algunas de las características que tiene este sistema de transporte, por ejemplo, es que no tiene atascos. No hay embotellamiento de tránsito, no hay demora para llegar de un lado a otro, como hoy lo estamos viendo, porque va en un espacio totalmente individual y diferente al resto de los vehículos. No hay demoras, no hay atascos, no contamina porque funciona con energías renovables, energías limpias, a través de energía eólica, energía SAR. Por otro lado, tampoco tiene fronteras. ¿Por qué no tiene fronteras? Porque se puede implementar en cualquier espacio físico, en cualquier terreno, en cualquier condición climática. Se va a poder acceder con este sistema de transporte a lugares que quizás antes ningún vehículo podía llegar. Entonces, con este sistema de transporte podemos movernos en la nieve, en el agua, que crear un sistema de transporte en el agua realmente, más allá de los barcos, nadie lo había hecho. Hoy en día va a existir otro que es Skyway. Por otro lado, también las cadenas montañosas, en estas cadenas de montañas donde hasta cierto punto puede llegar con su movilidad propia el ser humano y a otros lugares no se puede, con este sistema de transporte sí se va a poder llegar sin necesidad alguna de destruir la ecología, sin necesidad alguna de invadir a la flora y a la fauna. Los animales van a poder seguir estando en su hábitat natural sin ser invadidos por este sistema de transporte. Miren aquí, otra imagen más. Ahí van a poder ver lo que yo les estaba diciendo. La creación más grande en lo que refiere al transporte de Anatolio Uniski, lo que hizo es elevar estas vías al cielo y poder sortear todos los inconvenientes y obstáculos existentes hasta el día de hoy. Yo les hablaba de un tipo de vía. Realmente no son los mismos rieles del ferrocarril terrestre. No es el mismo tipo de riel. Anatolio Uniski ha creado una vía totalmente evolutiva, diferente, futurista. Es una caja de acero hueca donde está rellenada por concreto y por diferentes fórmulas poliméricas para poder rellenar esta caja. Eso le da mayor durabilidad, le da mayor confort. Por otro lado, como lo están viendo aquí en la imagen, también por dentro van lo que en la compañía le llamamos hilos. Pero no son hilos, son cables de acero tensados. Muchos cables de acero tensados van por dentro de este riel. Y eso le da, como les decía, mayor confort y mayor resistencia, mayor durabilidad a la vía. En la parte externa del riel, tal cual como lo ven aquí, los científicos de la compañía, los ingenieros y demás, hicieron un grupo de diferentes aleaciones metálicas. Un conjunto de aleaciones metálicas para hacer la cobertura en la parte de la cabeza del riel. En lenguaje técnico, la cabeza del riel para nosotros es la parte superior. Se hizo un tipo de metal que realmente no sufre la corrosión. Esto no se corroe, no se oxida. Y la vía, otro detalle muy importante, es que tiene durabilidad de 100 años sin mantenimiento. Así que miren esta creación que hizo Anatoly Onisky. Tenemos diferentes tipos de vías. Aguérdeme un segundo, por favor. Aquí están viendo una imagen muy clara, muy clara, que es una foto para que ya no veamos un proyecto, sino que veamos las imágenes reales de que esto ya existe. Esta es una foto tomada en el Ecoparque Tecnológico que tiene nuestra compañía. Allá detrás, ustedes ven un edificio que es una de las estaciones o uno de los modelos de estaciones que tiene este sistema de transporte. Y aquí esta vía que ustedes están viendo se llama la vía rígida. En la vía rígida podemos movilizar dos tipos de vehículos diferentes al mismo tiempo. Por arriba uno y por debajo otro. El que están viendo aquí, en este caso, en la parte de abajo, es el unibus que realmente es para traslado de personas y vendría a cubrir las acciones de un colectivo o de un bus de ciudad para traslado de pasajeros. En esto se puede trasladar a las personas, en este vehículo que están viendo aquí. Puede alcanzar una velocidad máxima de hasta 150 kilómetros por hora. También es apto para utilizarlo en ciudad y en zonas rurales. Obviamente que se va a optimizar muchísimo el traslado de la persona. Tiene mayor capacidad también. Se puede trasladar 50 mil personas en una hora, por ejemplo. Que ningún otro sistema de transporte hoy en día puede hacer eso. Y en la parte superior de esta vía están viendo el vehículo de alta velocidad. Este vehículo se llama High Speed y alcanza los 500 kilómetros por hora. 500 kilómetros por hora. Es un vehículo para mediana y larga distancia. Donde la persona puede viajar como aquel que viaja en un jet privado, en un jet VIP, con todo ese confort, con toda esa tecnología. Pero con la gran diferencia de dos puntos muy importantes. Primero, que no tiene que ir en el aire como el avión. Donde solamente el pasajero va a ver nubes y nada más que nubes. Sino que aquí, al estar en una altura intermedia, el pasajero puede ir viendo todo el ambiente, todo el paisaje. Con mayor velocidad. Pero también hay otro punto muy importante. El avión no se sostiene en nada. Va suspendido en el aire. En este caso, este vehículo de alta velocidad, como todos los vehículos de nuestra compañía, están sostenidos en una vía. Entonces, eso genera mucha más seguridad para personas y para las cargas. Ya más adelante, vamos a ver una foto más que también fue tomada en el Eco Parque Tecnológico. Miren ahí ese espacio que tenemos en el predio. Donde están instaladas diferentes tipos de vías. Así como recién vieron la vía rígida, aquí están la vía flexible y la semi-flexible. O la semi-rígida, perdón. El vehículo que ven delante es muy reducido comparado con el otro. Este es para dos personas. Que también tenemos diferentes disposiciones para diferentes tipos de clientes y para diferentes necesidades. En este caso, se llama Unibike. Y del otro lado están viendo un vehículo que también es un unibus, pero también mucho más chico en la capacidad de personas. En la imagen que acompaña ahora, ustedes van a poder conocer o escuchar. Yo lo voy a leer, pero estas son palabras de Anatolio Yuniski, el creador de toda esta tecnología. Él dijo, nosotros estamos creando una infraestructura de industria del transporte. O sea que estamos hablando de una nueva industria. Que no es inferior de potencial a tales industrias como la de aviación, ferrocarril y automóviles. No es inferior. Pero yo sí me animo a decir, no lo dice Anatolio Yuniski, pero yo sí me animo a decir que es superior. Porque si se trata de un transporte que trae las soluciones que la humanidad está necesitando hace muchos años y ninguno de los demás tuvo la capacidad de lograrlo y de hacerlo y este sistema de transporte sí, yo creo que sí es superior. Así que vamos a ir conociendo un poco más ahora que continuamos con el webinar. Les voy a ir mostrando los vehículos, los diferentes modelos que tenemos, cómo funciona esta tecnología. Ya fueron enterándose de cómo está compuesta la vía, por dónde se mueve y cuáles son las soluciones que trae. Pero ahora van a poder ver una foto tomada en otro predio que tenemos también en los Emiratos Árabes Unidos. Nada más y nada menos que en el Emirato de Sheikharja ya tenemos un centro de certificación que es el lugar donde está visitado todo el tiempo por autoridades de todo el mundo, científicos, autoridades gubernamentales de diferentes países están conociendo este centro de innovación. El Unicar Tropical es uno de los vehículos que hemos tenido que preparar para que quede a punto y para que pueda ingresar nuestra compañía de los Emiratos Árabes, ya que las condiciones climáticas en ese lugar son totalmente muy especiales y muy fuertes. Tenemos ráfagas de viento de 150 kilómetros por hora cuando hay allí mucha arena, cuando el viento levanta los cristales de sal también, eso es muy corrosivo. Entonces nosotros hemos tenido que preparar un vehículo resistente a todo eso. Y las temperaturas, por otro lado, en los Emiratos Árabes alcanzan hasta los 60 grados como máximo, grados centígrados. En este caso, la persona que vaya dentro de este vehículo, gracias al doble sistema de refrigeración con el que cuenta, puede estar viajando a una velocidad de 20, 19, 18, 17 grados cuando afuera hace 60. Van a ver también otro sistema de transporte, mejor dicho, otro sistema de vehículos. Hablábamos de Unicar U4430. Por otro lado, como le dice ahí la imagen, en un nuevo ritmo de ciudad, porque esto es para trasladar pasajeros, transporte público. Aquí estamos hablando del Unibus U4-210, viajes más cómodos para todos a diario. Van a ver otro de los modelos que también tenemos, es el Unibus U4-220, con más capacidad de personas. Y hay algo muy importante que quiero destacar. Estos vehículos se pueden colocar uno detrás de otro en serie, hacer un solo disparo, una sola orden para que se active. Y otro detalle muy importante es que es automatizado. Un sistema automatizado no interviene a la mano del hombre para que ocurran menos errores posibles. Ya sabemos que muchas veces por el error del piloto o de la persona que va comandando un vehículo, tienen que morir muchas personas más. Entonces, por eso es que se ha decidido que esto sea automatizado. Y aquí estamos viendo el modelo que veíamos anteriormente en la foto. Es el Uniflash. Más rápido y más seguro. El vehículo que alcanza 500 kilómetros por hora. Ya se está anticipando, Anatoly Ioniski, que en los próximos 10 años nos gustaría llegar a vehículos que alcancen entre los 1.000 y 1.200 kilómetros por hora. Realmente que eso es fantástico. Optimiza muchísimo el tiempo. Va a existir la posibilidad de que se pueda llegar de un país a otro en poco tiempo. Aquí están viendo también lo que es el corazón de estos vehículos, que es el motor. En esta parte superior están ubicadas las vías, como yo les decía anteriormente. Están ubicadas las ruedas también. Para esta vía de estructura, la vía rígida. Cada rueda tiene su propio motor. Esto es un vehículo que tiene rodamiento propio. Y las ruedas, para que puedan compararlo también con los ferrocarriles terrestres que conocemos todos, las ruedas en este sistema de transporte también son de acero. O sea que se hizo una fusión. Se ha aplicado toda la tecnología en vehículos eléctricos muy futuristas, pero también se ha utilizado algo que ya existía desde hace muchos años, las ruedas de acero. Miren esta imagen que viene ahora. Aquí ustedes pueden conocer con detalle el sistema antidescarrilamiento que tienen nuestros vehículos. Eso es lo que le genera muchísima más seguridad a las cargas y a las personas que se trasladan. Tenemos un sistema de ruedas, como les decía anteriormente, que van por arriba del riel, pero no se termina allí. Como lo están viendo en esta imagen, también hay ruedas que van por el costado del riel, en los laterales. Este sistema es el sistema de antidescarrilamiento para que haga un efecto pinza, para que vayan ruedas por arriba y por el costado y esto no tenga ninguna forma de salirse de la vía para que no suceda lo que sí sucede muchas veces con los trenes terrestres que se descarrilan, se salen de la vía por X motivo y se puede lamentar pérdida de vidas. En este caso, no va a suceder con el sistema antidescarrilamiento. Acá en esta imagen próxima, vamos a hablar de la aerodinámica que está aplicada en nuestros vehículos. Hay algo que en realidad data de cientos de años que son los conocimientos de diferentes materias. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de las leyes de la física. No todos, no todos los ingenieros y no todas las automotrices lo utilizan o lo aplican de una manera más conveniente. Aquí vemos la comparativa entre nuestro vehículo de alta velocidad y un vehículo terrestre común como un automóvil. Estamos haciendo la medición del coeficiente de resistencia aerodinámica. Nuestra compañía alcanzó el 0,06 en el coeficiente de resistencia aerodinámica. ¿Eso qué significa? Poder utilizar mejor las energías, en este caso la energía eólica, de los vientos que cotan cuando el vehículo está en movimiento, poder utilizarla mejor, ¿para qué? Para que alcance mayores velocidades con menor consumo de energía aplicando la aerodinámica. Pero por otro lado, los vehículos terrestres alcanzan un coeficiente de 0,4, que en realidad es alto. ¿Eso se podría reducir? Sí, ¿de qué forma? Y cambiando por ahí el diseño del vehículo, tratando de ver de qué forma se pueden aprovechar mejor las ráfagas de viento para que el vehículo no sea frenado, sin que alcance velocidades mayores, sin consumo importante de energía. Entonces ya vamos viendo muchos ítems de los cuales se destaca este sistema de transporte que se lo está aprovechando al máximo. Vamos a hablar de tecnología, vamos a hablar de algo que sí tiene que ver con la inteligencia artificial. Como yo les decía, esto realmente está totalmente automatizado. Los vehículos son vehículos inteligentes. Y así como les había dicho anteriormente en otros webinars, como las personas tenemos nuestros ojos, y nuestros ojos vienen a ser como sensores, que captan una información y la envían al cerebro. En este caso, el cerebro actúa en consecuencia de lo que ve o de lo que escucha o de lo que a través del tacto también nosotros podemos reconocer. En este caso, el reconocimiento que tenemos para estos vehículos inteligentes son las cámaras de alta definición, que vendrían a ser los ojos de estos vehículos. Estas cámaras están conectadas con sensores de movimiento, de proximidad y muchos sensores más. Envían la información de manera, pero muy urgente, de una manera muy rápida. Es captada por la central de computarización y del sistema de inteligencia artificial de estos vehículos. Y el vehículo ya sabe qué es lo que va a hacer. Si puede, si tiene que avanzar, si tiene que frenar, o si tiene que retroceder. Aquí vamos a avanzar un poco más con las imágenes. Ahí está. Muy claro, como ustedes lo están viendo aquí. Estos lentes de gran alcance es una tecnología visual de última generación para que los vehículos puedan aplicar el sistema de inteligencia artificial de manera correcta. Ahí está una imagen mucho más de cerca. Y van a poder ver aquí otra etapa, otra parte del sistema de transporte. Habíamos hablado de todas las características que posee, de cuáles son las soluciones, para qué hemos implementado esto, que ya está haciendo un éxito. Y ustedes pudieron ver imágenes reales tomadas en nuestro ecoparque y en el Centro de Innovación y Certificación en los Emiratos Árabes. Pero ahora vamos a hablar de las cargas. No solamente se puede trasladar a personas, sino también mercancías. O sea que esto hoy en día, y así como suena, es un éxito total. Porque muchas industrias del mundo de diferentes países están solicitando que implementemos este sistema de transporte en las diferentes regiones y países. ¿Por qué? Porque lo que antes a las industrias generaba pérdida de dinero demora en que llegue su mercancía un punto a otro, nosotros tenemos la solución para eso. ¿Por qué? Porque podemos trasladar estos módulos que son de carga intermedia, como están viendo en esta imagen a la derecha. Se puede trasladar mercancías a granel, líquidos y sólidos. Eso es muy importante. Saber también que no solamente tenemos estos módulos, sino que tenemos un sistema de plataformas rodantes que se llaman Unicom. Estas plataformas pueden trasladar los contenedores marítimos. Eso realmente nunca se ha visto en la historia ni en el mundo ver contenedores marítimos volando por los cielos hasta 150 kilómetros por hora cada uno. Hoy en día nosotros lo podemos hacer realidad. De hecho, ya ha sido realidad. Ya hemos probado el movimiento de los contenedores en nuestro centro, en los Emiratos Árabes. Hay fotos de eso. Y estos contenedores no van a tener que esperar semanas y meses para llegar de un punto a otro, sino que solamente en el lapso de horas pueden las industrias trasladar toda su mercancía, tener mayor producción en un tiempo récord y al menor costo posible, porque también este sistema de transporte es más económico instalarlo que cualquiera de los transportes existentes. Miren, aquí está desarrollado y explicado cada uno de los modelos. Tenemos el Unicom U-492, que es para trasladar contenedores marítimos. Tenemos el Unitrack U-471 y tenemos el Unitrack U-4-131. La única diferencia entre uno y otro es el tamaño. Pero no solo eso, sino que también tenemos un sistema de cinta que no se mueve por rodillos, sino por rodamientos. Toda esta cinta tiene ruedas que las moviliza por la vía. ¿Y qué es lo que puede hacer esta cinta Unitrans U-400? Esta cinta puede trasladar mercadería a granel. Pueden ser, por ejemplo, minerales de algún tipo de mina, algunos cereales de la industria del agro. Una particularidad muy importante que tiene es que puede trasladar las mercancías, cargar y descargar sin que se tenga la cinta. En pleno movimiento se puede hacer la carga y la descarga. Eso es fantástico porque optimiza mucho más el tiempo, no hay demoras y la producción de cualquier industria crece en un tiempo récord. Aquí van a ver otra imagen más, que no es la única creación que tiene Anatoly Uniki. Más allá del transporte de mercancía, los contenedores, también podemos hacer los puertos. También podemos crear las plataformas marítimas. Aquí, como lo ven, y en esta leyenda que dice, el puerto marítimo de Uniski Stream Technologies, que es la compañía que fabrica todo el sistema de transporte, ofrece oportunidades ilimitadas para un mayor desarrollo del mercado de carga a granel sin gastos de capital significativos ni daños ambientales. O sea, cierre a lo que yo les decía. Con menor inversión, tener mayores beneficios y mayor ganancia de tiempo también. Miren qué clara que está esta foto, cómo se ve la plataforma marítima que puede crear nuestra compañía. O sea, directamente desde la fábrica, sacar los contenedores por el cielo, llevarlos a la plataforma y cargarlos en los barcos para trasladarlos a otro lugar. Aquí van a ver también en esta imagen lo que corresponde. No solamente hablar de lo que hemos creado, sino también hablar de la legalidad. Estas son solamente algunas de las patentes internacionales con las que cuenta nuestra compañía. Tenemos más de 83 patentes de diferentes países. Todo está debidamente patentado, tanto los vehículos como los diferentes tipos de vías. Eso a nosotros nos autoriza y nos da la posibilidad de poder seguir fabricando en serie en cualquier parte del mundo y sobre todo está reafirmado en esta entrega de esta certificación que la hemos logrado en los Emiratos Árabes. Miren, aquí está Anatoly Unique con su traje color azul sosteniendo el certificado por parte de la autoridad de los Emiratos Árabes. y en la parte de atrás en la foto en el fondo ustedes pueden ver lo que yo les decía anteriormente. Ya se ha probado el movimiento de los contenedores marítimos por el cielo. Ahí está suspendido en la plataforma Unicom en una de estas vías un contenedor marítimo. Ahora van a ver una imagen más donde nosotros estamos haciendo la comparativa nuestro sistema de transporte está representado en esta imagen con el color verde comparado con los aviones comparado con los vehículos terrestres comparado con los vehículos de ferrocarril comparado con los barcos vehículos marítimos el sistema de transporte futurista que nosotros presentamos tiene un costo totalmente menor para poder implementarlo. Y acá en este otro cuadro vamos a ver un análisis que se hizo cuáles son los lugares que ocupa comparados también con los trenes de levitación magnética. Tenemos gastos capitales reducidos mucho más económico implementarlos los gastos de explotación también no se gasta mucho para poder explotar esto por otro lado el consumo de energía de nuestro sistema de transporte es muy bajo es muy mínimo y mayor nivel en la capacidad podemos trasladar mayor cantidad de personas y de cargas en menos tiempo comparado con cualquiera de los sistemas transportes existentes no contamina el medio ambiente reduce a nivel cero casi los accidentes de transporte o accidentes de tránsito o sea que ocupa el primer lugar absolutamente en todo y hablando un poco más de la compañía acá pueden ver en esta imagen uno de nuestros edificios de nueve plantas donde trabaja nuestro personal ingenieros especialistas en diferentes áreas todos los días ahí van a ver en la imagen de abajo como el personal está trabajando y desarrollando toda la técnica y la parte de los vehículos la vía y demás aquí también está el personal tomando capacitaciones permanentes de esa forma es como trabaja nuestra compañía y en esta parte en esta imagen están viendo nuestro parque industrial en este parque industrial también abajo en las fotos ustedes pueden ver los especialistas trabajando en los rodamientos como lo ven ahí en la imagen y también en la parte externa del vehículo en la estructura externa van a ver un poco más avanzando así es como va a quedar terminado uno de los modelos de estaciones uno de los edificios que tenemos para las estaciones de estos vehículos en el centro de innovación en los Emiratos Árabes ya vamos llegando casi al final del webinar de hoy les voy mostrando imágenes de diseño cómo va a quedar finalizado todo esta casa que ustedes ven aquí adelante que antes solamente era un proyecto ya está totalmente terminada la casa ecológica que es otro invento de Anatolio Yuniqui las casas ecológicas sí o sí los seres humanos vamos a tener en el futuro cercano no de aquí a muchos años vamos a tener un cambio de vida importante inclusive también en lo habitacional así como ustedes conocen que se ha aplicado tecnología y hoy en día en algunos países ya existen las Smart Home que son las casas inteligentes que tienen toda la tecnología aplicada dentro que uno puede dar la orden hay micrófonos por todos lados y cámaras sensores uno puede decir necesito luz o que se encienda la luz y se enciende bueno se ha pensado tecnológicamente en eso pero nadie pensó en que las casas sean ecológicas que en realidad no se siga destruyendo los recursos naturales para poder fabricarlas Anatolio Yuniqui sí lo hizo y ya existe este tipo de casas que es algo que se va a implementar en los años venideros aquí están viendo una imagen aérea también del diseño de nuestro centro de innovación en los Emiratos Árabes y en esta imagen pueden ver de una manera más clara nuestro equipo responsable tanto ejecutivos como los operarios en los Emiratos Árabes y en la parte de arriba en la parte superior de la foto están los dos vehículos el Unicar Tropical y está el Unicom el contenedor marítimo miren a ustedes suspendido arriba en el aire a través de esta vía y miren la leyenda de lo que dice aquí el transporte el costo neto del transporte es de un dólar cada 100 toneladas por kilómetro eso es lo que le va a costar a cualquier industria del mundo implementar este sistema de transporte a través de los contenedores un dólar cada 100 toneladas por kilómetro algo realmente sin competencia y qué bueno que esto es algo único porque somos los pioneros somos los únicos que estamos presentando un sistema de transporte aéreo futurista y sobre todo ecológico no termina allí Anatolio Yuski tiene otro proyecto más que como les había adelantado hace unos minutos hablando de la casa ecológica aquí ustedes pueden ver la composición de estos edificios totalmente autosustentables las personas van a poder tener su propia energía eléctrica porque está dotada de paneles solares por un lado van a prescindir del servicio que brinda el estado de cualquier país porque ellos van a poder generar su propia energía y así también el sistema de agua todo eso es autosuficiente la casa ecológica pero no termina allí sino que en esta imagen aérea ustedes pueden ver como en la terraza de estas casas las personas pueden tener sus propios cultivos para que también tengan una vida sana en este caso lo que estamos viendo aquí es un megaproyecto a nivel global lo que ha inventado Anatoly Unisky son las ciudades ecológicas del futuro nosotros podemos a través de nuestra compañía como les decía que no solamente es una empresa sino una nueva industria podemos hacer ciudades completas pero totalmente ecológicas y seguras como lo muestra esta imagen el hilo conductor entre una ciudad y otra de las ciudades ecológicas ese es el sistema de transporte aéreo futurista que estamos presentando hoy en todos estos edificios que ustedes ven aquí de manera vertical ¿por qué doy la nota y por qué aclaro la palabra vertical? me van a decir todos los edificios son verticales pues no en este caso Anatoly Unisky también ha creado rascacielos pero que van acostados sobre la tierra horizontales son lugares habitacionales horizontales donde en lugar de ir hacia arriba van hacia el costado que pueden llegar a medir 100, 200, 300, 400, 500 metros 600, 1 kilómetro como un rascacielo por eso les decía y que es lo bueno que en estas ciudades ecológicas no va a haber ningún tipo de transporte terrestre o sea que las personas también van a poder vivir inclusive mucho más tranquilas y sin miedo sin miedo de que sin miedo de ser atropellados por cualquier vehículo terrestre el único vehículo que va a existir va a ser nuestro sistema de transporte aéreo futurista estos edificios que ven aquí verticales tienen diferentes funcionalidades por un lado en alguno de los pisos es donde se puede ubicar la estación del sistema de transporte pero en todos los demás pisos se puede aplicar farmacias centros de estética diferentes áreas comerciales oficinas y demás hoteles incluido también y en esta imagen próxima van a ver otro modelo otra imagen de cómo puede quedar conformada una ciudad ecológica del futuro una ciudad lineal también aquí lo pueden ver que lo que tiene preponderancia o lo que en realidad se pone en primer lugar son dos puntos importantes la ecología y el cuidado de las personas a través de la seguridad ya terminando este webinar vamos a hacer un pequeño repaso de la historia de la compañía o las diferentes etapas que ha nacido la idea en el año 1978 que fue la etapa del desarrollo de la tecnología del 2014 al 2015 la etapa de la ingeniería es cuando hemos comenzó con nuestro primer ecotecnoparque hasta el 2016 la construcción y inclusive también 2017 para implementar diferentes tipos de vías en ese predio en el año 2018 ya habíamos iniciado con obras en los emiratos árabes en el emirato de Sharia como les contaba anteriormente que tenemos el centro de innovación y en el 2019 la etapa de la certificación incluida hasta el 2020 2021 y 2022 al momento que estamos hoy es la etapa de la implementación eso significa que todo lo que se venía construyendo probando mejorando evolucionando en este transporte hoy ya estamos aptos ya tenemos los registros necesarios y las patentes necesarias para poder hacer obras públicas y de hecho ya tenemos clientes que ya están transfiriendo fondos para algunos proyectos específicos en algunos países que a posterior ustedes van a ir conociendo cuando empecemos las obras y ya estén avanzadas aquí también en esta imagen hay una invitación especial yo les he hablado de la tecnología les he hablado de lo que traemos les he hablado de cuáles son los proyectos globales cuáles son los beneficios para la humanidad ¿quién sostiene todo esto? ¿quién en realidad está patrocinando financieramente esta nueva industria? ningún banco del mundo ninguna entidad financiera bancaria del mundo y no le pertenece a ningún gobierno del mundo ¿a quién le pertenece todo esto? a ustedes a las personas que están del otro lado a los inversores acá todas las personas del mundo tienen posibilidad de invertir en la compañía ayudar a que con su inversión este sistema este sistema de transporte y todos estos proyectos estén ya activos en diferentes lugares del mundo pero ¿qué obtengo si ayudo con eso? primero obtengo la satisfacción de que estoy colaborando con la reconstrucción del planeta si antes no lo hice hoy tengo la oportunidad de hacerlo pero por otro lado la persona que hace una inversión en esta compañía también va a tener beneficio financiero por eso esta imagen dice bienvenidos al éxito con una línea hacia arriba una línea ascendente y está nuestro sistema de transporte allí todas las personas que inviertan van a recibir a través de su inversión van a recibir la copropiedad en esta compañía funciona como una gran cooperativa mundial donde todos somos propietarios cada uno en diferentes niveles porque va a depender de cuánto inviertas según eso vas a obtener los bonos accionarios de la compañía o las futuras acciones o participaciones o como le quieras llamar vas a recibir la copropiedad eso te da derecho a que de toda la facturación que vamos a empezar a tener por la construcción de obras te corresponda recibir un porcentaje de manera equivalente a cuánto hayas invertido eso por un lado por otro lado lo importante de todo esto es que esta inversión que haces hoy la pueden disfrutar también tus hijos y nietos porque estos bonos accionarios futuras acciones tienen la característica de que son totalmente heredables es transferible también cuando empecemos a operar en el mercado mundial a través de la bolsa de valores vas a poder también transferir tus acciones si quieres vender o no para terminar vamos a hacer un pequeño resumen y una pequeña invitación las características que tiene este sistema de transporte son como por ejemplo que es innovativo por otro lado se mueve sobre el suelo es de alta velocidad totalmente seguro eficiente de fácil integración y totalmente ecológico la invitación cuál es la persona que te ha invitado a participar de este webinar o si lo estás viendo en algún momento por youtube no pierdas tiempo no pierdas tiempo porque el tiempo pasa segundo a segundo y no vuelve tiene la posibilidad de convertirte en colaborador con la reconstrucción del planeta a través de esto que es las energías limpias por un lado eso por otro lado tiene la posibilidad de convertirte en copropietario y de empezar a recibir ganancias solamente por invertir en la compañía te invito a que te pongas en contacto con la persona que te ha invitado le consultes cómo tienes que hacer para ser parte de nuestro equipo mundial para ingresar en nuestra industria y empezar también a aportar para generar tus propios beneficios para la despedida simplemente me resta decirte que te espero en la próxima presentación de la tecnología en el próximo webinar yo soy Jano Reyes desde la República Argentina para el Fondo de Inversiones de Sky World Community gracias por haber estado aquí un saludo